Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con la vida Quiero tenerte en mis brazos, tan solo en mi lujo por verte besar Aunque después no te tenga, ni viva un infierno que tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado y perdonarla Y a no me importa el que dirá y las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora, es que en ella esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, ni siquiera sospechar, ni castelo devolver Que me has dado vida mía, y ando triste noche y día Rondando siempre tu espina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor En el negro azabache de tu londa cabellera Y en el rojo escarlata de tu boca tan divina Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma la esperanza perdida Y nos ayudan, dice Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré Y mis sueños se han tornado realidad Y nos ayudan, dice Dime que si te me quieres Dime que si te me amas Dime que si te me amas Dime que si tus besos tan dulces serán para mi Dale a mi vida, la herida Dale a mi vida, la herida Que tanto tiempo en un escudo No te apartes de mi lado Y hazme feliz ¡Fui! 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 Puedo ver tu triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tu entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos están Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Me cargaré Todo el tiempo Que broque De tu tristeza Y que todo se entere De tu querer Si tu mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre El corazón De tu amor El corazón De tu querer De tu alemán De tu alemán Quiero